Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como Mejor Radio Nativa Digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Hoy tenemos comunicación con Colombia Desde España Desde Miami Desde Ecuador Desde Perú Desde México A Chile De Caracas, Venezuela Tras la pista forense Vuelve en su séptima temporada Una manera distinta de acercarte Al fascinante mundo de las ciencias forenses Junto a destacados especialistas De todas las áreas de Argentina y Latinoamérica Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos Y Marcela Jorge Ramírez Vamos Tras la pista forense Hola, buenas tardes Bienvenidos a un jueves a un jueves más de Tras la pista forense Laura, ¿Cómo estás? Bien, muy bien Buenas tardes Bienvenidos a todos Bueno, como todos los jueves a las 18 Tras la pista forense Octava temporada en Conexión Abierta Agradecer a la gente de la radio Que hace posible la transmisión Seguimos transmitiendo desde casa Por lo menos en Argentina Seguimos en distanciamiento social Un saludo enorme a Mika Que es nuestra operadora Que no la conocemos Como digo siempre Pero ella está siempre operando Atenta a todo Un saludo al maestro Hernán Mosquera Que es el compositor de nuestra cortina musical Ustedes pueden escucharla completa En nuestro canal de YouTube Tras la pista forense Seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos van a encontrar como Tras la pista forense Y si por esas casualidades Llegaron tarde Agarraron el programa ya empezado Recuerden que mañana La radio sube el programa completo En su canal de YouTube Conexión Abierta Buscan Tras la pista forense Y van a poder escuchar todo el programa También si nos quieren contactar Lo pueden hacer como Laura Lo pueden hacer a través de Bueno de todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram Tenemos nuestra página web Siempre nos encuentran como Tras la pista forense Así que busquen en la red que quieran Y ahí vamos a estar Como decía Marce también En el canal de YouTube Y para quienes nos conocen Y no saben de qué se trata Tras la pista forense Queremos contarles Que Tras la pista es un lugar de encuentro Entre la sociedad y las ciencias forenses Y nos gusta contarles Como cada ciencia Como cada técnica Cada profesión Hace su aporte A la hora de una investigación judicial Así que bueno Los invitamos a que nos acompañen Programa tras programa Para ir descubriendo O ir conociendo Diferentes especialidades También El que se anime El que quiera Puede proponer Algún tema O algún caso Porque no solo hablamos De especializaciones O de la profesión en sí Sino que también tratamos temas Que tienen que ver con la seguridad De todos No solo de Argentina Sino también del resto De Latinoamérica Así que si hay un caso Que les haya parecido curioso Algo que quieran que tratemos Nos escriben Y nosotros A lo largo de la temporada Siempre cumplimos A lo largo de estas ocho temporadas Laura Hemos tratado Varios temas Varias disciplinas forense Pero el tema que vamos a tratar Hoy Es la primera vez Vamos a hablar Con un perito forense Subacuático Criminalística Subacuática Vamos a hablar Con el perito forense Elian Verdugo Ollarse Hola Elian ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí Perfecto Muy bien por acá Primero que nada Preguntarte ¿De dónde sos Elian? Bueno yo Actualmente Y la unidad De la cual yo estoy a cargo En la Policía de Investigaciones de Chile Se encuentra En la ciudad de Santiago La capital de Chile Y desde acá Nosotros tenemos jurisdicción A todo el territorio nacional Bueno Contanos un poquito Y contale a la audiencia Que nos escuchan No solamente de Argentina Sino también de Latinoamérica Y de España ¿Qué es Ser un perito forense Subacuático? Bueno Esta historia Esta historia comienza El año 2009 Principio del 2010 Cuando al interior De la Policía de Investigaciones Presenta un proyecto Que estaba enfocado Principalmente En En conformar un equipo Que se dedicara A levantar evidencias Desde el medio acuático Pensando en un minuto Solamente En una área bien sesgada Que está orientada Solamente A la búsqueda de cuerpos Y te lo digo Bien sesgada Porque Que en la actualidad Ya son cinco áreas Donde nosotros Desarrollamos La criminalística Subacuática Pero para partir Y llegar A lo que actualmente Es el departamento Y próximamente Brigada Especializada en investigación Criminalística Subacuática Partió con convencer A las superioridades De la policía Para que entendieran La importancia O la relevancia De aquellos indicios Para un proceso De investigación Y para eso Me tocó indagar Indagar En Sudamérica Por ahí En Europa Y Me costó bastante Encontrar información Que me permitiera Buscar un equipo Símil A lo que yo proponía Al interior De la policía De investigación Institución Que por lo demás Es De carácter Científica Técnica Y su norte La policía De investigación Es La investigación Por lo tanto Uno sigue una formación De detective Yo soy detective Subcomisario Un proceso formativo Que dura cinco años En la escuela de investigaciones Donde Se entrega Las primeras herramientas Para un investigador Policial Y desde ahí Se comenzó Hasta que llegó A Estados Unidos Obviamente Y llegó al FBI Y hay un equipo Conformado hace treinta y cinco años Que es la unidad USER En Estados Unidos Unidades de campo Que permiten En este ciclo De investigación Levantar evidencias Para Posteriormente Llegar a un Fin último Que es el éxito De una investigación Ya con todo este proyecto Presentado Yo Parto Por la formación De los primeros Busos De ahí Se le fue Dando algunos matices Directamente De la criminalidad Para Contextualizar También Cuando Se presentó Este proyecto De alguna manera Era Es entender Cómo se trabaja Un sitio El suceso Subacuático Se trabaja Aplicando Metodología Y técnica De la que se utiliza En tierra firme Entonces Cuando Se empezó A evolucionar Este proceso Donde El buzo Aplicaba Planimetría Fotografía Levantamiento Y posterior Traspaso De la evidencia A los peritos En superficie Para que ellos Tuvieran elementos Sustentables Para su etapa De análisis Fue que fue Tomando fuerza Esta especialidad En Chile En la indagación Que se hizo En Latinoamérica En la actualidad Hemos sido reconocidos Por México Y otros países Como El primer equipo Conformado Que tiene Estas competencias Que van tributando A una investigación Propiamente policial En primera instancia En la actualidad Las áreas Que yo te he comentado En principio Se desarrollan Patrimonio cultural Sumergido Búsqueda de cuerpos Narcotráfico marítimo La inspección de casco Y todo un tema Las muertes Por accidente De buceo Más allá De decretar Por el servicio Médico legal Una muerte Por inmersión Nosotros vamos Un poco más allá De eso Y tratamos De categorizar Los fallecimientos De las personas Que hacen actividades De buceo A las enfermedades De buceo Que son enfermedades Asociadas a la actividad Entonces Se ha ido Haciendo Mucho trabajo Científico Me he preocupado De darlo a conocer A través de diferentes Publicaciones Para que No quedara solamente acá Y motivara Otro equipo En Sudamérica Para la conformación De esta especialidad Y así Hemos sido En la actualidad Tenemos un total De casi 500 Y tantos Procedimientos En distintas áreas El departamento Lo conforman 12 buzos criminalistas Entre ellos Tengo también A una mujer A una subinspector Que desarrolla Las mismas Actividades Que el buzo Cierto En este caso Hombre Y El desarrollo También En temas Ya más Específicos Específicos Y metodológicos Nosotros Trabajamos Continuamente En generar Protocolos De acción Para trabajar Para mitigar Algunos factores Que son Por defecto El medio acuático Presenta Que actúa En el caso De cadáver En el cuerpo Cierto En el medio acuático También Tenemos factores Que son Relevantes En términos De los fenómenos Cadavéricos Cómo actúa En el cuerpo Cuando se encuentran Sumergidos A distintas profundidades A distintas temperaturas Y hay variables Que se encuentran Asociadas también A la preservación De ese cuerpo En distintos cuerpos De agua Últimamente El último ejercicio Que tratamos De llevar adelante Fue Un estudio Que se está haciendo Que consiste En el levantamiento De huellas Desde armas De fuego Y que esta arma Hayan estado Por más de 70 días Sumergidas Y existe la posibilidad De levantar huellas De esa arma Y es una herramienta Que se le proporciona Al oficial investigador Del área Por ejemplo De homicidio Que descartaba De alguna manera Poder tener Evidencia sustentable En la actualidad Tiene la posibilidad De considerar Un tiempo considerable Para poder Rescatar huellas Entonces esto es variable Es una amalgama De procedimientos Requiere mucho entrenamiento Requiere parte De ser un buen buzo Y a su vez Un buen criminalista Por lo tanto Un buzo Dígame nomás Yo he hecho Es una pregunta Así que voy muy rápido No Lo que estaba pensando Es que Primero A ver si estoy equivocada Sos buzo Y después sos criminalista O tal vez puede que tengan Un criminalista Y lo preparan Como buzo ¿Cómo elegís El grupo de trabajo? El factor De El orden De los factores No va a alterar El producto Por lo tanto En cada una de las áreas Debe tener Si o si Competencias Que les permitan Desarrollarse De la mejor manera Y con el objetivo De trabajar Con seguridad Principalmente Las condiciones Que presenta El medio acuático En Chile Por lo menos De visibilidad Son bastante Adversas En términos De procedimientos Por lo tanto El tema Por ejemplo De la fotografía Y video Subacuático Hemos tenido Que modificar Ciertas reglas Utilizadas Por peritos De superficie Donde se habla Del marco general Particular Al detalle Al mínimo detalle En el agua Generalmente Lo tenemos que hacer Solamente En dos o tres pasos ¿Cierto? En un plano general Y reducir Al detalle De la evidencia Que nosotros Necesitamos levantar Del medio acuático Estas son variables Pueden partir Desde un arma De fuego Una vainilla De un arma De un proyectil Hasta No sé Infinidades de elementos Que pueden ser Ciertos levantados Y utilizados Como medios de prueba En procesos investigativos Por lo tanto Esta área Tomó fuerza En la policía De investigaciones En la actualidad Ya llevamos Diez años Desarrollando Ciencia Metodología La preocupación Por parte De nosotros También ha sido De dar a conocer Esta especialidad Es que una vez al año Generamos un curso Internacional Próximamente Ahora el 25 26 Y 27 De noviembre Vamos a Desarrollar un curso A nivel latinoamericano Donde participan Donde participan Busos de Perú Ecuador Costa Rica Y Costa Rica Lo saco flote Ahora Porque actualmente Costa Rica Es el segundo equipo A nivel latinoamericano Y toda la española Que se conforma Directamente Mirando nuestra Metodología Me ha tocado Participar Asesorar En su proceso De formación Compartir Experiencias Ellos ya están Conformados Actualmente Sería el segundo equipo En Sudamérica Que tiene Un equipo Destinado Al apoyo De la labor Investigativa Pero Ha sido Bastante innovador En el proceso De la criminalística Propiamente tal El concepto De la criminalística Subacuática Es súper vago Si tú hablas Del trabajo De campo Del sitio Del suceso Subacuático Son terminologías Que no vas a encontrar Fácilmente A no ser En algunas publicaciones Que se encuentran Referentes Y vas a llegar A lo que estamos Haciendo nosotros En Chile Yo justo Eliente iba a consultar Dentro de De lo que pudieron Compartir con los Otros países De América Latina Cuáles habían Seguido Cuáles estaban Más avanzados Como ustedes En esta especialización Hablas de Costa Rica Hablas de Perú Me gustaría saber Si tenés alguna Información Del resto De los países Porque realmente Si es novedoso Y si bien Cuando uno Estudia criminalística Se habla de Diferentes lugares Del hecho Diferentes escenas Está la escena acuática Pero queda ahí Escena acuática Bueno y ¿Cómo se trata La escena acuática? La escena acuática Nace O se produce A raíz de la Ramificación De un sitio Suceso En tierra firme Al medio acuático Esa es la La desinencia De este De esta especialidad O de esta Y especialmente Como te comentaba El caso de Costa Rica Oficialmente Estamos formados Y trabajando Como abusos criminalistas Unidad forense Criminalística De la OIJ ¿Cierto? Que es un órgano Órgano Judicial Investigador De Costa Rica Con ello Estamos enlazados Directamente El resto de países Si bien es cierto La intención Ha estado Pero no vas a encontrar Equipos En este ámbito Si vas a encontrar Equipos Exacto Pero hay gente Que se dedica Al rescate Hay De rescate Pero En este especial Nosotros igual Ocupamos técnicas De rescate Pero es algo Mucho más fino Más metódico La preocupación Que nosotros Le damos a la evidencia Para su correcta Conservación Y que llegue De la mejor Forma posible Al laboratorio Es nuestro objetivo Y ahí Entra un concepto También Que se traduce En el correcto tratamiento De la evidencia física Que es un tema Relevante En un proceso Investigativo Recordemos que Si hay un error En el trabajo En el campo Realizado por los peritos Tierra firme Eso puede traer En definitiva Alguna consecuencia Negativa Para una investigación En el agua Lo mismo Necesita que El buzo Trabaje Detalladamente Cada aspecto Tanto la inspección ocular Hay una línea Que nosotros Hemos establecido Que es de trabajo Que es transversal Que se saca De la línea De la criminalística Pura Ocupamos metodología Del buceo científico De la arqueología Hicimos una amalgama De procedimientos Para poder enfocar Nuestro trabajo A lo que es El desarrollo De la criminalística En Argentina Por lo menos Tengo un contacto En el año pasado Diego De Argentina Y actualmente No sé si se fue Se fue Escucho un poco Entrecortado No sé Marce Si a vos también Sí, también estoy Escuchando un poco Entrecortado Escuchamos que Hablabas en el caso De Argentina Y ahí se empezó A escuchar un poco Mal Pero no sé Si quieres empezar De nuevo Por las dudas A ver si Sí En Argentina Estamos trabajando En un proyecto Actual Sí Estamos trabajando En un proyecto Actual Específicamente En la zona De Puerto Madrid Donde está Un centro de buceo Y ahí tengo Una 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 Amiga Junto a Diego Gallardo Que él participó En una de las capacitaciones Que realizamos El año pasado Y la intención De Argentina Y a través De este grupo Es poder formar A futuros buzos En Argentina Tener la condición Normal Si bien es cierto Buzos deben haber muchos Pero especializarlo En esto requiere Un proceso metódico Que Que se sustente Sobre el programa Académico Contundente O fuerte De la criminalística Y por eso Me hace sentido También la pregunta Que me hicieron Respecto A qué debe ser primero Si es un buzo O es un criminalista Aquí Y Va a ser un buen buzo Y las técnicas criminalísticas Se pueden enseñar No es un proceso largo Pero si requiere Entrenamiento constante Metodología Principalmente Y tener la claridad Respecto a los procesos Principalmente Que están enfocados A esta línea transversal La trazabilidad De los medios de prueba La importancia De que los buzos Utilicen Guantes De látex Por ejemplo Para la conservación O manipulación De la evidencia Es uno de los objetivos De estas capacitaciones Elian Hay gente Que nos escucha Que Se está interiorizando Por primera vez Del tema Y por ahí Hay gente Que no conoce mucho Sobre las disciplinas Forenses Por eso te voy a hacer Preguntas tal vez Muy básicas ¿Cuántos buzos O peritos Por ejemplo Participan De un procedimiento? ¿O cómo le llega A ustedes La información? ¿Se sospecha Que hay un cuerpo Sumergido? ¿Se sospecha Que hay un cargamento De droga? O sea ¿Cómo le llega La información? ¿Y cómo seleccionás Vos el personal Que va a sumergirse En el agua? Por ejemplo El proceso Donde nosotros Activamos Nuestro procedimiento Y como lo Como lo indicaba Al principio Nosotros Somos parte De la policía Investigaciones Por lo tanto Nuestras concurrencias Nacen De una investigación De una investigación Que puede estar orientada Por una presunta desgracia Puede estar orientada Por el área Narcotráfico Por una brigada Antinarcótico A través Del tema De narcotráfico Puede estar ligada A través De las brigadas De medio ambiente Dispuestas a lo largo El territorio nacional Quienes ven Y son las encargadas Del patrimonio cultural Sumergido Una vez Que nos llega A investigar A nuestra unidad Yo con esos antecedentes Se planifica Lo periódico Se planifica Se prepara El equipo Y como indicaba Al no ser De rescate Nosotros tenemos Un tiempo suficiente Para planificar La inmersión Principalmente Que se haga Bajo los estándares De seguridad Y posteriormente Se lleva El equipamiento Necesario Para abordar Ese tipo De escenarios La cantidad De personas Que nosotros Utilizamos Actualmente Para llevar Adelante Un operativo Con estas Características Son cinco Personas Es El patrón De la embarcación El buzo De seguridad El supervisor De buceo Y dos buzos Que se dedican A trabajar En el sitio Del suceso Subacuático En la medida Y dependiendo De la investigación Si es necesario Enviar más buzos Se va El equipo Completo Al terreno Y se despliega Completamente Con la intención De que se trabaje Fuertemente El lugar Y recuperar El mayor De indicio Lo más rápido posible Ahora un hecho Relevante Que también Impulsó Esta especialidad En Chile Lamentablemente Fue un accidente Que fue El tema De Juan Fernández No sé si ustedes Recuerdan Cuando cae el avión Con Mucha gente De televisión En Chile Entre esos Feliz de Camerovara Sí, sí, sí Sí, sí Ese accidente Marcó Un antes Y un después En esta especialización Porque se dieron Porque se dieron cuenta Que a nivel Gubernamental No existía Un equipo Tampoco Con esas características De poder Tratar un escenario Con esa envergadura El cuidado De la cantidad De evidencia Que se pudo encontrar Lamentablemente Nosotros estábamos En una etapa De formación De los buzos nuevos Y mucha De esa información Se perdió A lo mejor Por un mal Trabajo Del buzo Porque un buzo Puede llegar A 60 100 metros Profundidad Perfectamente En la actualidad Pero la parte Fina Metodológica Científica De un criminalista Es la que a lo mejor Faltó Para poder recuperar Alguna diversidad De importancia Por ese lado Es más menos Y por ahí Creo que se va La señora ¿No? Vos cuando empezaste La charla Dijiste Si no entendí mal Que eran 5 departamentos Los que dependían Si yo te escucho ¿Se escuchan? Vos Elian decía Al principio Si mal lo interpreté Que habían 5 departamentos Que formaban parte De la unidad subacuática ¿Cuáles son? En 5 áreas 5 áreas 5 áreas de acción Estas áreas de acción Son Patrimonio cultural sumergido Sí Suntas de gracia Que parten O busquen Indicio de vivencia Que es una etapa Donde tú Puedes hacer Desde una vainilla Un arma Hasta un cuerpo humano De ahí viene El patrimonio cultural sumergido Narcotráfico marítimo Y peritajes por muerte Por inmersión En cada una de esas áreas Actualmente existe En procedimientos Que avalan De cierta manera El proceder del uso ¿Cierto? Los antecedentes Y la estadística Que nos ha permitido Ir evolucionando Esta metodología Tener la capacidad De mejorar procesos En una etapa instancia Es súper importante Generar estos protocolos De trabajo Porque de alguna manera Estandariza El que hacer Y cómo trabajar Un escenario Con características Particulares Y principalmente El medio acuático Que presenta Variables Que hay que Sortear Visibilidad Corriente Y otras cosas Que van asociadas ¿Cierto? También al medio acuático Como temperatura Salinidad En tomología Subacuática Biodiversidad O sea Existe un campo Que la verdad Es inmenso De poder considerar Y por eso También se enmarca Esta especialidad Dentro de una área Innovadora De la criminalística De campo En este caso Subacuática ¿Ustedes Ese trabajo De análisis De esas variables Lo hacen Si siempre Previo A ir al lugar O sea Ustedes ya van Al lugar Más allá de Supongo que debe haber Variables Que son impredecibles O más difíciles De calcular Pero entiendo Que todo ese proceso De análisis Lo hacen Previo A acercarse Tienen un tiempo De preparación Que vos nos decías Que tratan De tomarse un tiempo Solo que es un rescate Se toman un tiempo Para preparar El grupo de trabajo Sí Ese proceso Cuando llega A esa orden De investigar A la unidad Nosotros planificamos Tanto el operativo El equipamiento Y en algunos casos En la actualidad Estamos implementando Métodos de izquierda Para optimizar El tiempo También En el lugar Claro Especialmente Cuando Tenemos Alguna Investigación Que está relacionada A ríos Donde la velocidad De los caudales Cierto Afectan Directamente La evidencia Entonces Partió Una interrogante Muy importante Que tratamos De cubrir Científicamente Y al final Era Si teníamos La velocidad Del río Si teníamos Un peso Estimado De la evidencia Nos faltaba Calcular La trayectoria Se hizo Un pequeño Triangulación Se obtuvo Un resultado Y uno Tiene una estimativa Para poder abarcar Cierto rango De búsqueda Si bien es cierto Hay variables Que influyen En esto Que el cuerpo Por ejemplo Haya quedado En una represa Natural Que se haya desviado Son variables Que hay que considerar Pero si o si Nuestra ingeniería Inversa De búsqueda Parte Desde Lo más lejano Al punto centro Donde cayó El objeto O la evidencia En específico Entonces Esas pequeñas cosas De alguna manera Nos han permitido Mejorar procesos De investigación Optimizar Tiempo en el lugar Y uno va abordando Estas situaciones De alguna manera Principalmente Buscando la seguridad Del personal Que desarrolla La actividad Criminalística Y hablando de tiempo Sé que Debe ser bastante distinto De acuerdo al caso Pero ¿Cuánto mínimamente Están en el lugar De repente Para El desplazamiento De nosotros En Santiago Estando prácticamente Casi al centro De Chile Los desplazamientos Se ejecutan Vía terrestre Por lo tanto Uno considera El día de desplazamiento A la ciudad Por ejemplo Si fuera la zona De Valdivia Que está A once horas De Santiago Uno considera Una hora De desplazamiento La hora de desplazamiento Que es un día Dos horas O tres horas Dos o tres días De operación Probablemente tal Dependiendo del caso Y La hora de descanso Que también El buzo Debe necesitar Para Volver a Santiago Entonces Generalmente El equipo Se desplaza No menos De cinco días Fuera de Santiago Si es en avión Se consideran Cierto Los tiempos Relacionados A la prohibición De bucear Cuando uno vuela O posterior Entonces Hay ya estas variables Que uno debe manejar Entonces Eso se planifica Se planifica El tiempo De profundidad Se planifica La cantidad De consumo De aire Para la gente Que sabe Que la planificación Es importante Sabe que es parte Integral De este proceso Y es un detalle Más Un pequeño Gran detalle Que sí o sí Hay que llevar Adelante Antes de llegar Al sitio Del suceso Subacuático Claro Y quería saber También Para que nos cuentes ¿Qué insumos llevan? Porque uno se imagina Bueno Hay una inspección ocular Llevas el maletín de huellas Llevas el maletín así Llevas Para preservar el lugar Para aislarlo ¿Cuáles son los insumos básicos Que tiene que llevar Un proyecto Que hace Que hace Una investigación acuática Subacuática? Ha sido un gran desafío La implementación De esos pequeños elementos Ha sido un desafío Porque Partimos Utilizando Y en la actualidad Todavía lo hacemos Son cuadrículas De PVC De un metro por un metro De cincuenta por cincuenta Y esa cuadrícula De PVC Nos permite contextualizar La evidencia Que nos encontramos buscando Dentro del proceso De la inspección Identificación Posteriormente Las fijaciones Planimétricas Fotográficas Y video El resguardo De la evidencia Y posterior Traspaso Cada uno De esos elementos De esa línea Que nosotros desarrollamos Sigue una rigurosidad Ahora Los elementos Como los guantes de Nilo Lo De cierto De Utilizados Los mismos elementos En tierra firme Los tajos Para no Contaminar La evidencia Son Utilizados Busos En primera instancia Se utilizaron Pensando En diferenciar El trabajo Pero actualmente Nos ha permitido Aislar al buzo En temas de contaminación Principalmente Cuando hay derrames De hidrocarburos Chile Hay zonas Bastante afectadas Y en ese tema De contaminación Hemos desarrollado Procedimientos Enfocados A prospecciones Del fondo marino Donde Los buzos Recolectan Sedimento Del fondo Posteriormente Ese sedimento Va A nuestro laboratorio Que me Alística Donde se hace El estudio Y análisis Para la detección De algún elemento Contaminante Sobre ese sustrato También También En esa área De contaminación Desarrollamos Cuantificación De biodiversidad Recolecciones De almas O sea Hemos marcado En temas Medioambientales Un tema Bien Importante Por lo menos En Chile Que ha permitido A los tribunales Ambientales Tener Elementos Sustentables Para poder Llevar a un Enjuiciamiento A empresas Que han De alguna manera Contaminado Medioambiente Acuático Con distintos Elementos Entonces Esto también Toma Un tema Bastante fuerte Un tema Medioambiental Pero retomando Y volviendo Al tema Del equipamiento Los numeradores Tuvimos que Partir Ingeniando Los testigos Métricos También los Plastificamos O sea En la actualidad Ya todo ha ido Un poco profesionalizando Ya tenemos Los elementos De acrílico Tuvimos que jugar Porque a lo mejor No todos saben Pero Los colores En el medio Acuático Sufre Modificaciones El último Color Que se pierde Es el color Amarillo Azul Y son los colores Corporativos Que ustedes pueden ver A mi espalda Es un testigo Métrico Asociado Con evidencia Y es un tema Plastificado Donde se asoció Una regla Para nosotros Es súper importante Fijar ese elemento Y corporalizar Y principalmente Georeferenciar Muchos me preguntan ¿Pero cómo apuntan El GPS? Nosotros Dentro del equipamiento Que baja el buzo Y no es que ande Como un equeco Bajo el agua Sino que Mantiene Un 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 bolso Que se sumerge Desde la superficie Llega Al fondo Y el buzo Accede A unas cajoneras Donde están Las pinzas Están los frascos Todo Obviamente Se llena Con agua Cosa de que No haya Frotabilidad Positiva Bajo las condiciones De agua Y el buzo Va tomando Lo que necesite Posteriormente Desde superficie Se levanta El material Completo Las muestras Donde son tomadas También Cierto Por esperito Que está En superficie Apoyando Este es un trabajo Integral No solamente Es el equipo De buceo En temas Medioambientales Trabajamos de la mano Con nuestro laboratorio De criminalística Y ahí van los peritos Biólogos marinos Biólogos Arquitectos Van Arqueólogos Entonces Nosotros ¿Qué hacemos En esta condición? En este equipo Multidisciplinario Extendemos la mano Del perito Que Al medio acuático Donde hace 10 años atrás Era imposible llegar Y las variables Que se perdían También En el proceso Investigativo Preguntas Que eran Válidas Por un investigador Hacerse Que era ¿Cómo recuperó El cuerpo? ¿Dónde lo recuperó? ¿Qué se encontró En el lugar? Por eso La inspección ocular Es importante También realizarla En el sitio En el suceso Sudacuático Porque se puede detectar Algún elemento De interés Asociado Al hecho Investigado Y me pongo En particular Cuando uno Principalmente Busca personas Eso es un tema Relevante Porque para nosotros Encontrar un ser humano Que Que se Por X motivo ¿Cierto? Llega al medio acuático Hay una familia Que está esperando Una respuesta Y ahí Hay un tema Que es invalorable Que no está En ningún proyecto Que es cuando uno Entrega ¿Cierto? Ese cuerpo A la familia Y el abrazo O La La El comportamiento De la familia Recibir Sus adquiridos En buenas condiciones La condición que sea Me refiero Y no Verlo ¿Cierto? Con un maltrato Es un tema Súper importante Que se ha ido sumando En nuestra metodología Con ese énfasis Principalmente El respeto Del resguardo Y temas Relacionados Las actividades De búsqueda De cuerpos Son Principalmente Cuarenta Cincuenta Por ciento Del total De los procedimientos Que nosotros Desarrollamos A lo largo De China Principalmente En la zona sur Donde hay Bastante Ríos Y lagos ¿Cierto? Donde Casi todos los días Hay gente desaparecida Y que Principalmente Tiene Conducción social Esto que sale En las redes En los medios Y ahí Cuando llega La policía De investigaciones La investigación Recién ahí Nosotros partimos A indagar Este escenario Bueno Yo los invito Si Si hacemos El corte De medio programa Quiero contarles Que hoy Hemos elegido Un tema Muy particular A ver Laura ¿Vos sabés Quien mañana Cumpliría Ochenta años? Ay no Debería John Lennon Ay si debería John Lennon Mañana cumpliría Ochenta años Bueno Por supuesto Se fue de este mundo De manera trágica El 8 de diciembre Del año ochenta Seguramente La gente De nuestra edad Recordará Fue asesinado En el edificio Donde vivía En la puerta Del edificio Dakota En la ciudad De Nueva York Por Mark Jackman Este hombre Cuando fue apresado Dijo que lo había matado Entre otras cosas Porque quería ser famoso Y una manera De ser famoso Era matando A un famoso Chatman Por supuesto Sigue en prisión Tiene sesenta y un años Y si bien muchas veces Ha pedido Su libertad Por supuesto La justicia De Estados Unidos Se la negó Así que bueno Un recordatorio La verdad Uno viste Que se quedó Con la imagen De John Lennon En esa época No me lo puedo imaginar Con ochenta años Pero bueno Escuchemos un poquito De su voz Y un pequeño homenaje Para este grande De la música Internacional Laura Un pequeño corte Y volvemos Y retomamos Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion No religion too Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world will rip as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one Am I? I hope someday You'll join us And the world will be as one And the world will be as one la pista forense, Laura. Como siempre, a esta hora, recordarle a la audiencia que si recién llegaron, se acordaron tarde que estaba el programa, que pueden escucharlo mañana en la página de YouTube de Conexión Abierta. Ellos suben todos los programas y nosotros en la semana hacemos un pequeño resumen del programa para aquellas personas que quieren escuchar el programa así rápido. Que nos pueden seguir en todo... ¿Cómo? El resumen. El resumen del programa. Que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Tras la Pista Forense y como decía Laura, si quieren que toquemos algún tema en particular, nos pueden escribir a nuestra casilla de correo electrónico traslapistaforense.com y también sugerir temas. Les recordamos que estamos hablando con Elían Verdugo Ollarse, el esperito forense subacuático y nos estaba contando cómo era el trabajo de los peritos cuando tienen que trabajar bajo el agua y en líneas generales, por lo que estamos viendo, se aplican las mismas técnicas y los mismos procedimientos que se realizan en tierra, ¿no? Por supuesto. Quedan súper adaptados. Sí, obviamente. Un poco más complicado, tal vez, ¿no? Esto que comentaba él de tener que hacerse del material para el procedimiento de una manera distinta a cuando se trabaja. Sí, y las variables que contemplan, me parece súper interesante, todo lo que uno quizás no tiene en mente y que ellos sí o sí están obligados a trabajar con todas esas variables. Yo quería preguntarte como curiosidad, Elían, ¿cuál fue algún caso de los cuales trabajaste en estos 10 años que más les llamó la atención por la complejidad, por algo que salió de los causes normales? Si podés comentar algún caso en el cual hayan trabajado. Bueno, principalmente para nosotros es súper, como departamento, como buzos, el tema medioambiental es súper fuerte, pero lo particular cuando nos toca buscar a personas que están desaparecidas y logramos dar con su paradero y proceder al tratamiento de la escena, principalmente, hay un caso particular que hace muchos años atrás, hablo de 6, 7 años, donde una persona cae a un río en su vehículo y desaparece completamente, no existiendo ningún antecedente que permitiera saber dónde se encontraba esa persona. Entonces, los oficiales del agregado homicidio de esa ciudad, Osorno, Valdí, si mal no recuerdo, dentro de su investigación establecen que el vehículo se pierde indagando las señales del celular en un sector de un puente y ellos se aproximan a esa zona y logran observar que en el camino hay estas huellas de neumático hacia el río, específicamente. Entonces, me llaman y me preguntan si teníamos las condiciones de poder trabajar primero que todo bajo una condición de río que era caudal bastante fuerte y si teníamos la tecnología para poder tratar de ubicar este gran elemento que era un vehículo a una profundidad de 6, 7 metros aproximados. Entonces, yo les comentaba que sí teníamos detectores de metales o acuáticos y que eso nos daba de alguna manera una posibilidad de poder rastrear, detectar y posteriormente indagar si encontrábamos la evidencia. Ahora, el detector de metales como concepto, como elemento, no discrimina qué metal es, sino que el detector de metal va a marcar si hay algo magnético o qué rayo de magnetismo. Por lo tanto, es bastante, necesita un poco de rigurosidad en el procedimiento para utilizar. Y llegamos a la zona y efectivamente no específicamente bajo el puente, pero sí unos 20, 25 metros río abajo este vehículo había sido desplazado y logramos llegar a ese vehículo y ahí también nos percatamos de que no iba sola, sino que iba con dos menores de edad y que estaba en el interior del vehículo al momento que nosotros llegamos. Entonces, el trabajo de extracción, de fijación fue complejo por la turbidad del agua, las corrientes y todo lo que eso significó para poder tratar de alguna manera sacar a las personas que se encontraban en ese lugar y poder llegar a la identificación por parte de los peritos en superficie, peritos en huella y poder aseverar que efectivamente la persona que habíamos encontrado correspondía a la que se estaba buscando. Entonces, nos ha pasado bastante que vamos a buscar un cuerpo y se encuentran restos óseos que en primera instancia hablamos de indicios, ¿cierto? Hasta que en el laboratorio se determina que sean huesos humanos y pasan ahí recién a conformar la etapa de evidencia y poder llegar a algún tipo de análisis. Pero en este proceso es bastante complejo el buzo debe manejar el estrés principalmente que significa bucear y posteriormente llegar y sumar estos factores que son factores o valor agregado en la búsqueda de cuerpo. por lo tanto el entrenamiento que nosotros desarrollamos en nuestro centro el departamento tiene un centro de investigación y entrenamiento acuático donde tenemos una alberca o piscina donde desarrollamos los procedimientos o se trabaja científicamente se realizan pruebas de campo por parte de peritos del laboratorio pruebas balísticas para determinar el efecto físico del proyectil a ingresar al agua por ejemplo. Hemos realizado infinidades de procedimientos que el medio acuático permite poder en un ambiente controlado registrar a través de nuestras cámaras y posteriormente tratamiento de la escena con los buzos recolectando con pinza por ejemplo el resto de los cascos balísticos y recolectar uno por uno significa determinar también un valor científico a lo que están realizando los peritos en superficie. Entonces estoy integral en una amalgama de procedimientos que requieren una rigurosidad importante y soy un poco majadero en eso porque malamente podría motivar a alguien a tratar de desempeñar esta actividad sin tener los conocimientos técnicos necesarios. Es importante pasar por una acreditación primero como buzo todos nosotros somos buzos profesionales por licencia y posteriormente se busca una certificación internacional que se denomina buceo de seguridad pública o buzo de seguridad pública. Esa licencia la proporcionan distintas urbanizaciones pero la que existe actualmente como licencia de seguridad pública está enfocada al rescate ahí es un tema distinto el procedimiento es totalmente diferente al que nosotros desarrollamos si bien es cierto como señalaba al principio del programa podemos utilizar técnicas de rescate para nuestro mismo procedimiento no significa que nosotros estemos al llamado para salir a buscar a alguien porque trabajamos mediante una línea de investigación principalmente cuando las investigaciones caen en la policía de investigación ¿En cuánto tiempo se forma un buzo con todas las certificaciones que ustedes requieren? El proceso de certificación que nosotros contamos actualmente se divide en dimensiones dimensión 1 que es la etapa básica básico intermedio avanzado posteriormente viene una dimensión de profesionalización donde se adquiere la licencia de uso profesional posteriormente viene la dimensión de especialización donde se le enseña la crinomía y se busca esta certificación internacional de seguridad pública para posteriormente ser reconocido como perito subacuático entonces es una etapa que aproximadamente demora entre la formación básica a la última 6-7 meses aproximadamente puede extenderse un poco más va a depender si la persona le cuesta mucho pasar la etapa básica de un museo o en definitiva en el camino se da cuenta de que no le llama la atención la especialidad y deja de lado esta especialización el centro está actualmente con esas condiciones de poder formar de lo más básico hasta lo más avanzado de la etapa perfecto quería hacer una consulta que me quedó del primer bloque cuando vos hacías referencia al cambio de color en la profundidad en relación a la superficie y me imaginaba por ejemplo al sistema judicial o a quienes intervienen por parte del sistema judicial quizás no interpretando correctamente una fotografía o repreguntando ¿les ha pasado eso? o ustedes se encargan de hacer la fotografía sudacuática y después duplican siempre en superficie esa fotografía para mostrarle evidencia cómo es en superficie antes de enviarla al laboratorio ¿cómo se manejan? quizás no sé si no y muy buena tu pregunta ¿sabes por qué? porque este es el valor agregado del culme de nuestro trabajo nosotros cuando terminamos los procedimientos en cada una de las áreas que yo les comentaba hace un tiempo atrás nosotros desarrollamos un informe técnico sudacuático el buzo llega a nuestra oficina desarrolla un informe técnico donde se contextualiza la operación se entregan detalles de lo que se realizó en el lugar posteriormente hay una conclusión donde el buzo interpreta en el caso medioambiental la objetividad de lo que observa el buzo en temas medioambientales y eso va acompañado con un cuadro gráfico demostrativo es decir desde que todo lo que hace el buzo se pasa a este cuadro gráfico y acompaña este informe este cuadro gráfico un video del trabajo realizado en la zona y eso nosotros lo mandamos integralmente al oficial de caso y él es el encargado de remitir a la fiscalía nuestro trabajo pero sustentado en este informe con cuadro gráfico y registro de video perfecto para que no haya dudas por lo tanto exactamente y por lo tanto por defecto tenemos que defender las pruebas en un cuicio oral entonces el buzo tiene que estar aparte de lo que tiene que tener las condiciones oratorias para sentarse en un cuicio oral y poder descender las medidas de ruedas que uno levanta en el muro perfecto yo pensaba con tantos chicos jóvenes estudiando criminalística no solo en Argentina sino en Latinoamérica poder descubrir que hay otra posibilidad otro campo y como siempre hacemos con Laura cuando cerramos una entrevista con un profesional es ¿qué le dirías vos a aquellos jóvenes que están estudiando o que se recibieron y están viendo que pueden optar vos ves que es un campo que todavía puede desarrollarse más me refiero en otros países de Latinoamérica ¿qué le dirías a algún estudiante criminalística que te está escuchando? Lo primero que me ha tocado en este tiempo y por la pandemia que en Chile también se ha afectado justamente a nivel internacional pero me ha tocado participar en variados congresos vía virtual donde doy a conocer lo que estoy haciendo entonces llamaba la atención en México me escriben de todos lados y estoy asesorando a muchos alumnos de universidades en la etapa de su tesis porque le ha abierto un tema innovador donde pueden desarrollar y de ahí de alguna manera yo también he compartido la información bajo ningún problema porque lo que hacemos no es secreto mi intención y cuando nace esta posibilidad es de dar a conocer y formar los grupos en Argentina tenemos una posibilidad y después de esta reunión tengo una reunión con el equipo de Argentina para poder ya dar un poco de forma a lo que lo que queremos plantear es llegar a formar próximamente buzos criminalistas en Argentina poder encantar a nuevos criminalistas que se motiven en esta área la importancia evidentemente que podemos proporcionar como buzos a un proceso investigativo es la motivación de poder internarse aparte de un buceo que las condiciones no cualquiera bucea es un tema nuevo sumar esta especialidad a esa capacidad créanme que es motivadora lleva llena profesionalmente poder desarrollar lo que uno quiere que es el buceo Obama y posteriormente hacer mi trabajo que es la investigación en el medio acuático el valor adegado por lo demás que uno puede desarrollar así que motivo a los muchachos a mis contactos a que escriban y que si hay consulta ya nos va a responder y espero en el corto plazo ya tener algo armado en Argentina para para dictar a lo mejor una charla presencial culminar y presentar esta especialidad con todo lo que eso significa y formar en las universidades donde en Chile ya hemos participado en lo personal como docente en universidades donde abarco esta área de especialización en el área de biología marina por ejemplo los biólogos marinos en su etapa de buceo les doy a conocer lo que hacemos y han tomado procedimientos criminalísticos para el área de biología marina por ejemplo o sea esto es bastante amplio muy amplio bueno Laura nos quedamos sin programa que rápido que pasa el tiempo cuando uno está aprendiendo cosas que por ahí no conocía demasiado Elian muchísimas gracias por participar del programa si querés dejar algún contacto por si alguien algún alumno como vos decías está preparando una tesis o algo cómo puede contactarte mi contacto mi correo es perito forense suacuático arroa gmail punto com bueno muchísimas gracias Elian la verdad que ha sido clarísimo te agradecemos mucho listo muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo atento por qué situación listo gracias 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 Laura no nos queda más programa despedimos hasta el próximo jueves de 18 a 19 como siempre por aquí por Conexión Abierta nos vemos el próximo jueves gracias buenas tardes a todos comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta